¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá se atiende en total nueve comunidades, aproximadamente unas 3.000 personas, una consulta diaria, promedio entre 70 a 90 personas que atiende esta unidad. Cae destacar que este puesto de salud también nos trajimos a la brigada porque se está cumpliendo un año de su inauguración. Pues realmente es una satisfacción saber de que el gobierno encabezado por nuestro comandante, el compañero Daniel Ortega Saavedra, pues nos está restituyendo estos derechos a la salud a cada uno de los nicaragüenses. Son cosas que necesita la comunidad, la comunidad necesita de atención, como pueden ver que son de diferentes enfermedades las que hay y así vienen los doctores de diferentes especialidades. Para mí ha sido lo mejor, más que todo con este gobierno, pues incomparable, porque en realidad ningún gobierno se ha preocupado tanto por la población, ya como el presidente actual que tenemos, que sí vale la pena llamarle presidente, como decimos. Y para mí pues es la mejor alegría mirar cómo atienden a toda la gente con cariño, con respeto y es lo que merecemos nosotros como campesinos pues aquí en toda esta región.